Buenos días, buenos días a ¿Cómo están? Este es un asoleado sábado y bueno, pues estamos en el tema de la crisis de los misiles. Esperamos terminar hoy este tema, que fue un poquito largo, van a ser cinco programas, más de un mes estuvimos en este tema. Yo creo que la licenciada Ramón López Castro se integrará en unos minutos al programa. Bueno, pues les damos la bienvenida, esperamos que hayan tenido una Semana Santa Grata. A mí solamente me gustaría, sin ser un programa religioso, pues sí recordar que hace aproximadamente dos mil años, un viernes como el que pasó ayer, fue muerto un buen hombre. Queda en ustedes considerar si esto es divino o no, lo digo con mucho respeto. Y pues que simple y sencillamente su único delito que había cometido era hablar de paz, hablar de amor al prójimo, hablar de ayudar. Y eso fue suficiente para que perdiera la vida. Creo que es un tema que merece, pues merece que lo mencionemos como un gran ser humano. El que decida que era una figura divina, a mí me gusta, y esa es mi posición personal, verlo como un ser humano, un ser humano muy valiente, con ideas muy, muy bellas, por las que vale la pena morir. Bueno, pues vamos a seguir con el tema, la semana pasada hablábamos todavía de que el presidente Kennedy había decidido que, dado que sus informes de inteligencia le decían que había una gran movilización, que no era otra cosa que la operación Anadir, que estaban haciendo los soviéticos y los cubanos para llevar los misiles atómicos a Cuba. Y no solo los misiles atómicos, plataformas Luna, ya hemos hablado de las armas nucleares tácticas, de las armas nucleares estratégicas, las baterías antiaéreas SAM, que son de misiles, son misilísticas, y pueden derribar aviones que van altísimo. Y las baterías aéreas de balas, que son las que disparan aviones que vienen de baja altura, una gran cantidad de tanques, armas, de todo, para garantizar que Cuba no volvería a ser invadida por Estados Unidos o por alguna fuerza que fuera conducida por Estados Unidos. Entonces, el presidente Kennedy es prevenido, le empiezan a llegar informes de esta gran cantidad de material. ¿Por qué? Pues porque Kennedy tenía también sus espías. Habíamos hablado de cómo el G2, que es el Servicio de Inteligencia Cubano, había infiltrado a los invasores de Bahía de Cochinos. Y de la misma manera, bueno, pues Kennedy también tenía una gran cantidad de personal de inteligencia dentro de Cuba. Y precisamente por eso, en septiembre, perdón, el 27 de agosto, el presidente Kennedy autoriza la formación de una fuerza de tarea. A los americanos les gusta mucho usar ese término. Esta fuerza de tarea es decir, cuando se forma una fuerza militar para un objetivo específico. Esta es una fuerza de tarea secretísima que va a constar de 11 aviones U-2. Son estos aviones que comentábamos en el programa anterior. El avión U-2 es un avión que tiene capacidad de volar a 75.000, 72.000 pies, que son aproximadamente 25 kilómetros de altura. Imagínense lo que es un avión que vuela a 25 kilómetros de altura, que da una baja señal en los radares. Sin embargo, pues sí, sí era detectable por los radares. Y su misión va a ser volar sobre Cuba, no con armas, sino solamente armado con una cámara fotográfica. Es un avión espía, el U-2. Entonces el U-2 empieza a volar sobre Cuba. En un principio la fuerza de tarea tratará de estar volando durante, hacer cuatro vuelos diarios sobre territorio cubano. Esta base de la fuerza de tarea se establece no en Florida, ni en Mississippi, ni en ningún estado de esos, sino en Texas. Además, en el oriente de Texas se hace esta base supersecreta, que va a estar volando todo el tiempo. Y en particular les interesa un punto de Cuba, que es la provincia de Pinar del Río, que es la provincia más occidental de Cuba. ¿Por qué? Porque el espionaje de Estados Unidos ha detectado mucho movimiento ahí. Y entonces se lanzan estos aviones desde agosto. Y efectivamente empiezan a detectar que en la provincia de Pinar del Río, en un sitio que se llama San Cristóbal, se están haciendo caminos, se están construyendo barracas, se están haciendo una serie de cosas. Y pues dicen, bueno, ¿por qué están haciendo esto? El que conozca Cuba, Sabra, Pinar del Río es una provincia bellísima, completamente cubierta de lo que hoy le llaman monte. Es un lugar bastante virgen, casi no hay nada por ahí. Vale mucho la pena a los que estén aficionados al ecoturismo conocer Pinar del Río. Y además ahí es donde se cosecha la gran mayoría del tabaco para puros cubanos. Bueno, pues en esa zona es donde están construyendo los misiles. De tal forma que el día 14 de octubre de 1962, uno de estos aviones toma fotografías y detectan esto. Bueno, el avión tiene que regresar a Texas. En ese entonces no había ninguna manera de transmitir las imágenes electrónicamente. Eran fotografías, fotografías con gelatina, como emulsión, como se hacía antes. Esas fotos se llevan en avión hasta Washington, se revelan y luego hay que analizarlas. Y eso tampoco es una tarea fácil. Imagínense, ahora sí que casi literalmente hace kilómetros de fotografía que tienen que analizarse. Y entonces, bueno, se toman estas fotografías de tal manera que el día 15 en la noche ya todos los especialistas en el tema han confirmado que se trata de misiles atómicos R-12. Pues bien, al día siguiente preparan una presentación y muy temprano, el día 16 de la mañana, se la llevan al presidente. El presidente las ve durante su desayuno, se enoja, le dice, ¿por qué no nos avisaron antes? Y dice, no, bueno, es que si yo le aviso por teléfono, usted me va a decir, a ver, demuéstralo, pues entonces mejor le traje las pruebas. Entonces, no habían pasado las 11 de la mañana cuando el presidente Kennedy llama a una reunión de emergencia de lo que se va a llamar el gabinete de guerra. O más adelante le van a decir el excom, que es el comité ejecutivo para esta crisis que están atravesando. Bueno, aquí estamos viendo, para los que tienen imágenes, una foto del gabinete de Kennedy. En ese momento se deja ver claro una cosa que empieza a preocupar mucho a Kennedy. Todos los miembros del gabinete están de acuerdo que Estados Unidos no puede tolerar la presencia de misiles. Los especialistas dicen, estos misiles que están en Cuba, los famosos R-12, aún no son operativos. Es decir, apenas los trajeron y apenas los están armando y ellos estiman que tardarán unos 15 o 14 días en ser operativos y ser una amenaza efectiva contra el suelo de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues se empiezan a delinear ahí los bandos en este gabinete. Hay un grupo que opta por una solución que no sea tan agresiva, pero hay muchos que están de acuerdo con la idea de que se debe de bombardear. Entonces sugieren esta idea, que desde mi punto de vista es una ilusión. Ellos le llaman un ataque quirúrgico, es decir, entrar con aviones que van así, dirigidos, y en 15 minutos llegan los aviones, atacan los misiles, los destruyen y se regresan. Y en ese momento se empieza a sugerir esas ideas. Y entonces el presidente Kennedy, que es un hombre muy consciente, sabe que eso no va a pasar. Que por muy quirúrgico que sea el ataque, no solamente le van a pegar a los misiles, que probablemente pueda haber muertos, y si eso va a suceder, pues se puede desatar una acción bélica tremenda. Ahora, aquí estamos, para los que tengan el video, vemos cuál es el alcance, vemos los círculos de los misiles que tenía la Unión Soviética colocados en el occidente de Cuba. Y también luego colocaron el oriente también. Pues bien, Kennedy, pues no cae en la trampa de decidir en ese momento que se ataque quirúrgicamente a los misiles. Él dice, bueno, tenemos 15, tenemos 14 días o 13 días para resolver la crisis. Porque si se vuelven operativos, va a haber un problema verdaderamente catastrófico para la diplomacia. Y entonces empieza a haber una gran presión por parte de lo que más adelante, y en ese momento todavía no se catalogaba así, a los que les llaman los halcones. En Estados Unidos hay dos tipos de políticos, les llaman, este, unos son los palomas y los otros son los halcones. Es decir, los que siempre están de acuerdo en que haya soluciones militares. Y bueno, pues desde luego, pues los militares americanos tienen clavada la espina de la invasión de Bahía de Cochinos, de la construcción del muro de Berlín, que se fue sin respuesta de parte de Estados Unidos. Y empiezan, vamos a decir, en el término más mexicano, político, a grillar. Empiezan a grillar, es decir, empiezan a decir, es que a este presidente le faltan tamaños para enfrentar a los soviéticos. Ya lo demostró, pues no quiso, no quiso entrarle a lo de Bahía de Cochinos. Y luego se quedó así, pasmado, cuando vino lo de Berlín. Entonces, ¿qué? Esta es una cosa, porque había habido suposiciones falsas por parte de los americanos. Verdaderamente, Kennedy está sorprendido y muy molesto, porque él ve en esto de la construcción de los misiles, cuestiones que él lo, pues lo, ahora sí que usando este término coloquial, lo sacan de onda. Porque primero estaba en la asunción incorrecta de que los soviéticos no pondrían misiles en Cuba. ¿Y por qué pensaba eso? Porque los soviéticos nunca habían puesto misiles fuera de la Unión Soviética. Entonces, ¿por qué los pondrían ahorita? Número dos, él fue quien decidió no apoyar la invasión a Bahía de Cochinos. Y más adelante, disuelve esta operación mangosta en su parte militar para evitar que haya otra invasión a Cuba. Es decir, Kennedy estaba resuelto a no invadir Cuba. Y esa es una cuestión que Kennedy asumía que los soviéticos habían entendido. Sin embargo, no. Los soviéticos asumieron, sí nos pueden invadir a Cuba en cualquier momento. Bueno, desde luego los cubanos también lo asumieron. Por eso hubo esta plática que platicamos en el programa anterior entre Fidel Castro y Khrushchev. donde se decidió colocar los misiles de largo y mediano alcance y hacerlo de manera secreta contra las dos posiciones que sostenía el comandante Fidel Castro. Que él decía, no, no, tenemos que colocarlos de manera pública. Que no haya... O sea, que es un acto legítimo. Y segundo, decía, no quiero que pongan misiles de largo alcance porque si ponen misiles de largo alcance van a creer que queremos destruir Estados Unidos. Y sin embargo, prevalece la posición soviética. Y luego había una posición muy, pero muy perversa por parte de los militares americanos. Tal vez ahorita resulta difícil de creer, pero en 1962 había militares, y no poquitos, que creían que una guerra atómica se podía ganar, una guerra termonuclear se podía ganar. La, la, el supuesto de los militares era que ellos tenían una gran superioridad. Eh, creo que vamos a, a un corte. Y regresamos. Navega, colabora y conozca. Y construye la barrera contra la infodemia. Tu solidaridad es importante para nosotros. La primera vez que fuimos a Acapulco. La boda de mi hermano Pepe en Los Cabos. ¿Cómo olvidarla? La semana pasada se contagiaron los vecinos de al lado. Este año, mejor nos quedamos en casa. Ahí viene la tercera ola de contagio. Debemos cuidarnos. Que esta no sea tu última Semana Santa. Hay que vacacionar sin contagiar. Mejor quédate en casa. Qué bueno que nos quedamos, ¿no? Y guarda tu santa distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro. De 12 a 22 horas. De lunes a domingo. Te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 5555-21-6998 y 5555-1276-29 Noches de Avarlo, amigos. Lunes, análisis de redes sociales. Miércoles, noches de ocio y cultura. Jueves, de entrevistas desde la redacción. Avarlo Bento informa, crece gracias a ti. Síguenos en nuestra barra nocturna de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Por nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitter a través de Periscope. Gobierno de México Las noches de Avarlo, amigos, presenta Martes de Deportes Avarlo Bento Con Itzel Sandino y Esaú Granados No te lo pierdas, de 9 a 10 de la noche, hora de la Ciudad de México A través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook y Twitter a través de Periscope Bueno, pues regresamos. Vamos a regresar con esta cuestión de lo que se encuentra Kennedy en su gabinete. Se encuentra a los halcones Que están muy decididos A que debe de empezar Un tipo de reacción violenta Contra la Unión Soviética y contra Cuba Ahora, estos militares parten de una idea Verdaderamente que hoy nos parece ridícula Pero en ese entonces la gente Los militares lo creían Ellos decían Tenemos una gran superioridad en aviones En cabezas nucleares En submarinos En bombarderos En misiles Y ellos estimaban Decían Bueno, es que nosotros tenemos alrededor de 400 bombas atómicas En realidad termonucleares Los soviéticos tendrán 70, 80 Cuando mucho Entonces empezamos un intercambio atómico Y así se lo llegaron a plantear Algunos militares en privado Al presidente Podemos llegar a A ganar la guerra Máximo 40 Máximo 50 millones de muertos Casi todos Soviéticos Y Y acabamos con el comunismo Ya Para siempre Acabamos con la Unión Soviética Nos olvidamos ya Para toda la vida Y bueno, imagínense Pensar en que Apretar un botón Va a matar A 40 O a 50 millones De seres humanos Este Y ellos decían Esas son Pérdidas colaterales Razonables ¿Por qué decían Que eran razonables? Decían Bueno, pues si en la Segunda Guerra Mundial Murieron 50 millones Pues Pues en la tercera Quedamos igual Esa es La mentalidad Que yo creo Que aún Existen muchos Militares De Estados Unidos Que son tan Guerristas Pues lo vemos Esta misma semana ¿No? Con la concentración De tropas Que se está dando En Ucrania Y en Rusia Desde luego Respaldado por los Estados Unidos Estamos otra vez En una amenaza Nuclear Por esa manera De pensar De que un conflicto Nuclear puede Puede tener un resultado Que no sea La destrucción total Del planeta Y de la raza humana Kennedy En privado Repudia Casi puedo decir Odia A estos individuos Que pretenden Involucrarlo En una guerra atómica Y que van a hacer Todo lo posible Para que suceda Algo Que obligue A que empiecen Los disparos Bueno Kennedy En este contexto Forma Ante la falta De ideas Porque unos dicen Una alternativa Es no hacer nada La otra alternativa Es negociar Con Khrushchev La otra alternativa Es lanzar El ataque preventivo Es decir El ataque quirúrgico Otros dicen No, no vamos a bombarear La isla Pero vamos a arrasarla Y vamos a eliminar A todos los soviéticos Y a Fidel Castro Y todo esto Este Y ante la falta De ideas Kennedy Le dice a su hermano Le encarga La elaboración De lo que hoy en día Llamaríamos Un think tank Es decir Un grupo de gente Muy lista Que la juntan Muy informada Para que salga Con una solución Alternativa Es decir Si nosotros No estamos Encontrando otra cosa Más que Puras acciones Que nos van a llevar A una confrontación Nuclear Inaceptable Necesitamos Que nos den Otras soluciones Entonces se forma Ese Ese think tank Y mientras tanto Pues los barcos Soviéticos Siguen llegando A Cuba Todo esto Se mantiene En secreto En un absoluto Secreto Al grado Que el presidente Ni siquiera Altera Su agenda Entonces El presidente Como está Al borde De las elecciones Tiene que estar Haciendo giras Por todo el país Pero imagínense Quien como Está haciendo giras Y haciendo Propaganda política Pero en el fondo Pensando Que Se va a destruir El mundo Imagínense De la presión Para Kennedy Finalmente El viernes Diecinueve Este O sea Unos Tres días después De que se le da A conocer a Kennedy La presencia De los misiles El grupo De Robert Kennedy Llega a una opción Propuesta por Robert McNamara El secretario De defensa Que llama A Hacer Un Bloqueo O cuarentena De Cuba Con la finalidad De evitar Que sigan Llegando Armamentos Nucleares A Cuba Esta es una Pues una opción Que tiene muchas cosas A favor Y muchas cosas En contra La La primera cosa Que tiene En contra Pues es que No elimina Los misiles Que ya están En Cuba Por lo tanto Vamos a decir Que la línea roja Que no deben de cruzar De catorce días Permanece Es decir El bloqueo No puede ser Permanente Número dos Estados Unidos Y sobre todo Kennedy Se preocupaba mucho De la imagen De Estados Unidos Y él decía ¿Cómo nos vamos A ver nosotros Bloqueando Por ejemplo Los buques Cargueros O los buques Tanque Que llevan Petróleo Y gasolina Cuba O sea Nosotros no queremos Bloquear eso Porque eso va a ser Como un acto De guerra Nosotros Púlcramente Lo que tenemos Que hacer Es Evitar Que sigan Entrando Entonces El bloqueo Va a estar dirigido Únicamente A los barcos Cargueros Los barcos De pasajeros Los barcos No pueden Ser detenidos Y tiene Todas estas Cuestiones ¿No? Entonces Finalmente El sábado 20 El gabinete De guerra Accede Al bloqueo A pesar De la oposición Sin embargo No Cesa La preparación Del ejército De Estados Unidos Para invadir Cuba Es decir En ese mismo momento Se preparan 200 mil soldados En los estados Sureños De Estados Unidos Se empiezan A concentrar Tanques Aviones No, no, no O sea Una concentración Gigantesca La fuerza De invasión A Cuba Es de 200 mil Hombres 200 mil Hombres Imagínense Ese ejército Y esos El plan Será Si los soviéticos No acceden A ser inspeccionados Inmediatamente Se va a desatar El Este El El bloqueo Y va a empezar Y va a empezar La guerra Entonces Nos bombardearemos En primer lugar Los sitios De misiles Y destruiremos Todas sus Baterías Antiaéreas Toda la infraestructura Militar Y civil Que podamos Y ocho días Después Vamos a invadir Con 200 mil Hombres Y nos vamos A enfrentar Pues a las tropas Soviéticas Que suman 43 mil Hombres Aunque los americanos Tenían la idea Que eran 100 mil Y con No sé Aproximadamente 200 mil Cubanos En realidad Eran 270 mil Hombres Que estaban En pie de lucha En Cuba Además de todo El pueblo cubano Porque el pueblo cubano Tenía sus comités De defensa Y la gente Estaba armada Como cuando En Bahía de Cochinos Había milicias ¿Se acuerdan? Que platicamos Bueno De la misma manera Un desembarco Armado En Cuba Hubiera sido Una masacre Pues bien Entonces De tal manera Todos llegan A un acuerdo En que se va a hacer El bloqueo Que se van a dejar Pasar Cierto tipo De barcos Y otros no No se van a No se van a poder pasar El protocolo Es que los barcos Se van a tener Que detener Los que sean Sospechosos De que cargan armas Que son los Cargueros Este Y van a tener Que Permitirse En inspeccionados Se tienen que detener Los van a forzar Con destructores Si los barcos No se detienen Se les va A A hacer Disparos De advertencia Y si aún así No se detienen Se va a disparar Sobre el timón Para detener El barco Sin hundirlo Sino Sino dañarlo Y entonces Se va a inspeccionar A la fuerza Si es necesario Con las armas Van a abordar El barco Y van a revisar A ver si tiene El barco Si está dañado Va a tener que ser Remolcado Al puerto De móvil Alabama Donde va a ser Reparado Y de ahí Los dejan ir Si es que no traen Ningún armamento Nuclear Entonces Imagínense Disparar Sobre un barco Mercante Bueno Se viola Todas las leyes Internacionales Y es Literalmente Pues un acto De guerra Eso no se puede Permitir Claramente Si los Si los Si los Destructores Americanos Le disparan A un carguero Soviético Es muy probable Que empiece Una guerra Atómica Sin embargo El bloqueo Tiene una Ventaja Que les da A soviéticos Sobre todo A los soviéticos Un lapso De tiempo En el cual Arrepentirse Y buscar Otra solución Si ellos Bombardearan No habría opción Más que contestar Al día siguiente Pero el bloqueo Los soviéticos Pueden tener un tiempo Para pensar bien Lo que van a hacer Y eso es lo que Quiere Kennedy Kennedy está buscando Un arreglo Entonces Bueno Pues ya vimos Hay una imagen De como El día 22 En la noche Bueno Desde temprano Kennedy le avisa A los líderes Del congreso Le avisa A los expresidentes Le avisa A toda la gente Que tiene que avisar Incluso le avisa A los soviéticos Se manda una carta Para que sea entregada Por el embajador De Estados Unidos En Moscú En donde le avisa Que van a bloquear Cuba Una hora antes Y ahí es donde Estamos viendo La imagen Del presidente Kennedy Anunciándole al país Que va a haber Un bloqueo Esta además Fue una emisión De televisión Que fue muy publicitada Desde la mañana Se dio a conocer Que se apartaba Tiempo En todas las principales Cadenas de Estados Unidos Y todos los titulares De los periódicos De la mañana Decían El presidente Kennedy Pidió tiempo Para dar Un mensaje De la máxima Del máximo Este interés Para la seguridad Nacional Entonces Todo Estados Unidos Está viendo La televisión Cuando Kennedy Da ese Da esa Esa Información Le encarga Este Tarea A la séptima flota Ya por ahí vimos La imagen Regresamos En unos minutos Para Terminar esto Para continuar Con este esfuerzo Informativo Hoy requerimos De tu apoyo Únete a este esfuerzo Visitando y compartiendo Nuestro sitio En internet www.abarloventuinforma.com Navega Por nuestra página Tenemos información Relevante Y de interés Para ti Rompamos juntos El cerco informativo Compartiendo En tus redes sociales Abarloventuinforma.com Navega Colabora Y construye La barrera Contra la infodemia Tu solidaridad Es importante Para nosotros La primera vez Que fuimos a Acapulco Esta fue en Manzanillo Cuando me llevó la ola Y me quedé sin traje De baño El viaje De graduación A Cancún Cuando me hice Mi tatuaje Cuando pasamos Año nuevo En Huatulco Con mis primos En Cipolite La boda De mi hermano Pepe en Los Cabos ¿Cómo olvidarla? La semana pasada Se contagiaron Los vecinos De al lado Este año Mejor nos quedamos En casa Patito Patito Yo soy la mamá De los patitos De los pollitos Mami Ahí viene La tercera ola De contagio Debemos cuidarnos Que esta no sea Tu última semana santa Hay que vacacionar Sin contagiar Mejor Disfruta en casa Y guarda Tu santa distancia Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Yo soy la mamá De los patitos Que bueno Que nos quedamos ¿No? Vamos a ver La tercera ola 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 Gracias por ver el video. Gobierno de México La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro, de 12 a 22 horas, de lunes a domingo. Te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 5555-21-6998 y 5555-1276-29 Bien, bueno, ya regresamos, amigos. Vamos a seguir con este interesante tema. Decíamos que Kennedy, el día 22, por televisión, anuncia que va a iniciar el bloqueo y le encomienda esta tarea a la séptima flota de los Estados Unidos. Inmediatamente, en la mañana, el martes 23, lo primero que sucede es que salen todos los periódicos de La Habana y Fidel Castro, el primer ministro de Cuba, decreta la alarma nacional. En ese momento se ponen las fuerzas cubanas en la máxima alerta. La nación en pie de guerra, vemos el periódico Revolución. Esto, ¿esto qué significa? Significa la movilización de 270 mil soldados, porque, bueno, el ejército cubano tiene hombres y mujeres, este, y la movilización de todos los comités de defensa de la revolución, de las milicias locales, y empiezan a, ahora sí que a repartir armas, empieza a ponerse Cuba en verdadero pie de guerra. Ahí, a los que tengan imagen, vemos a un batallón de la época de mujeres, las mujeres armadas con fusiles FAL, que están a prestas a repeler la invasión de Estados Unidos. En Estados Unidos, el que empieza a comentar las noticias es un comentarista muy famoso, que reseñó grandes acontecimientos de la historia de Kennedy, que se llama Walter Cronkite. Muy, muy, pero muy conocido. Y él logra una cosa muy rara, que es que logra que los aviones de Estados Unidos le faciliten a su cadena informativa, ese es Walter Cronkite, les faciliten las tomas de lo que está pasando en el bloqueo, y por qué es importante el día 24. Ah, bienvenido Ramón, qué gusto verte. Sí, hola, qué tal, tuve unos problemas aquí con la conexión y la energía eléctrica, pero ya estoy aquí con ustedes. Hola. Bueno, aquí estamos hablando de Walter Cronkite, que prácticamente reseña en vivo. Fíjese, iban a transmitir en vivo el fin del mundo. El momento en que los primeros barcos soviéticos, cargueros, se aproximan a la línea de demarcación del bloqueo. Sí, empiezan a avanzar los barcos rumbo a la línea. Y esto, pues miren, ahí tenemos una imagen muy interesante de un carguero soviético. Pueden ustedes ver en la cubierta del barco soviético, claramente se ven esos tubos que traen, son los misiles. Y un destructor que empieza a seguir de cerca al carguero, ordenándole que se detenga. Entonces, este es un momento de veras en donde el mundo está al borde. Cualquier error, cualquier mala interpretación, y que alguien dispare contra el carguero, va, provocaría la respuesta soviética, porque lo que los americanos no saben, pero se dan cuenta en ese momento, es que los barcos cargueros soviéticos vienen escoltados por cuatro submarinos. De estos submarinos que los soviéticos conocían como el S-618, o Proyecto 618, así le llamaban los soviéticos a sus barcos, pero que la OTAN y Estados Unidos lo habían apodado el Foxtrot. El Foxtrot es un submarino de gran capacidad, pero que sigue siendo un submarino eléctrico y diésel. Este submarino trae 20 tubos de torpedo, no 20 tubos, trae 20 torpedos, puede cargar 20 torpedos de gran potencia y gran alcance, pero sobre todo cada uno de estos submarinos Foxtrot viene armado con un torpedo atómico, táctico. Es decir, uno de estos submarinos podría llegar a hundir a la séptima flota con un solo torpedo. Y ahí consiste el peligro. Es decir, si uno de estos destructores, por un error, por cualquier cosa, dispara un cañonazo contra el carguero soviético, responde el submarino hundiendo el destructor, y se arma, se arma la gorda. Ahí se acaba el mundo, en ese momento. Entonces son momentos que casi, casi transmite Walter Cronkite en vivo. En ese momento, bueno, Kennedy se detecta que hay 28 barcos que están llegando, pero son dos los primeros. Y Kennedy está tan preocupado de que este error lo vayan a provocar los halcones para arrastrar a la guerra atómica, esa que ellos pensaban que podían ganar con pérdidas razonables, que manda a su secretario de defensa, Robert McNamara, a que esté presente en el centro de control del Pentágono para que no haya errores. De ese grado era la desconfianza de Kennedy en sus propios generales. Que no lo fueran a arrastrar a otra guerra como lo arrastraron en Bahía de Cochinos. Entonces, en ese momento, se vuelve crítico. Al principio se piensa que se le van a tirar cargas de profundidad a los submarinos, que no son cargas para hundirlo. Son unas cargas especiales que se usan para avisarle al submarino. Ya te vi, te puede hundir. Pero Kennedy está tan preocupado por la interpretación que pueda tener eso, que le prohíbe a los destructores tirar cargas de profundidad. Si simplemente dice, detéctenlos, hágales saber que ya los vimos, pero no disparen. En el momento culminante, cuando parece que esto ya va a acabar, como a las 12 del día, el día 24, cuando los cargueros soviéticos se detienen y empiezan a dar la vuelta. Eso hay una estación de escucha inglesa, que se llama Scaramouche, que es la que está monitoreando a los cargueros soviéticos, y son ellos los que dicen, los barcos se están deteniendo y están regresando porque se los están ordenando desde Moscú. Es decir, en ese momento tan crítico en quien cupo la razón fue en Khrushchev y decide mandar de regreso a los barcos. Ese es un momento, de veras, muy crítico en la historia del mundo. No sé qué opinas, Ramón. Sí, el momento en el que el bloqueo naval empieza a funcionar, que no sé si ya lo comentaste, Adrián, pero no se le llamó bloqueo, porque eso también en la ley internacional se llamó cuarentena. Fue el momento más grave. Estuvo a punto de ocurrir un desastre, el inicio de una tercera guerra mundial, cuando uno de los submarinos fue acosado por varios barcos, varios destructores estadounidenses, para obligarlo a emerger. Este submarino iba protegiendo uno de los cargueros que estaban tratando de romper el bloqueo y se topó con un grupo de 11 destructores de la Armada de Estados Unidos y el portaaviones USS Randolph. El submarino en cuestión era el B-59, que, como dice Adrián, era de la clase Foxtrot para la OTAN. Entonces, el grupo de destructores, los destructores son barcos rápidos diseñados, entre otras cosas, para cacer submarinos. Empezó a lanzar cargas de profundidad, no para destruirlo, según los estadounidenses, sino para obligarlo a salir. Pero cuando estás en un submarino y te atacan con cargas de profundidad, pues está un poco difícil saber si te quieren hundir o no. Entonces, estas cargas de profundidad empezaron a provocar que hubiera un fallo en el sistema eléctrico del submarino, y el capitán del submarino, Valentín Grigorevich Savitsky, pensó que ya había una guerra, que ya había existido un enfrentamiento naval en la superficie entre los barcos estadounidenses y los submarinos, los cargueros, o que se había lanzado una ofensiva contra Cuba, y que había permitido para lanzar su torpedo con carga nuclear táctica. Había tres oficiales en ese submarino, Savitsky, el oficial político Iván Seminovich Maslenoky, y Vasily Arjíkov, Vasily Alexandrovich Arjíkov. Él, Vasily Arjíkov, salvó al mundo, literalmente, porque él no quiso autorizar el lanzamiento del arma nuclear táctica. Él no quiso autorizarlo. Vamos a irnos a un corte, Adrián, y ahorita regresamos. No se vayan. Las Noches de Abarro Amigos presenta Martes de Deportes Abarro Vento con Itzel Sandino y Esaú Granados. No te lo pierdas de 9 a 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, a través de Periscope. ¡Suscríbete! 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 La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro, de 12 a 22 horas, de lunes a domingo. Te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 5555-21-6998 y 5555-1276-29. Noches de Abarlo Amigos. Lunes, análisis de redes sociales. Miércoles, noches de ocio y cultura. Jueves, de entrevistas desde la redacción. Abarlo Bento informa, crece gracias a ti. Síguenos en nuestra barra nocturna de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Por nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitter a través de Periscope. Aquí estamos de regreso, amigos y amigas. Estamos hablando del momento en que un submarino soviético, durante la crisis de los misiles de Cuba, estuvo a punto de disparar su arma nuclear táctica contra un grupo de batalla del portaaviones USS Randolph y sus destructores. Y el único que se opuso, el tercer oficial a bordo del submarino B-59 fue Vasily Arquijó. Así es. Este momento fue, sin duda, el más grave de la crisis de los misiles. Bueno, ya hubo otros como el derribo de un avión espía, los ataques de las baterías anteriores contra aviones estadounidenses que tomaban fotografías. Pero este en particular, me parece, Adrián, fue el momento más álgido. Y Robert McNamara se encontró en el 2002 en Cuba con Vasily Arquijó y otros que estudiaron en los sucesos, en la crisis, y llegaron a la conclusión que este fue el momento más álgido de la crisis. Así es. Bueno, aquí, en este momento, la verdad es que esos submarinos, los Foxtrot, que eran cuatro, el B-9, el B-39, el B-59 es el que creo que te refieres tú, tenían previa autorización, ya tenían autorizado lanzar los misiles atómicos, pero la condición es que todos los oficiales estuvieran de acuerdo. Y ahí fue donde hubo este evento en que solo uno de ellos, ahora sí que salvó al mundo. Pero del otro lado también sucedía lo mismo. Los soviéticos habían hecho una cosa muy interesante. Como no tenían suficientes barcos para llevar todo lo que querían llevar, empezaron a subarrendar barcos con bandera libanesa, que venían 100% tripulados por soviéticos, pero no eran barcos soviéticos. Y esos barcos los usaban para transportar el material que no era nuclear. Ahí llevaban la comida de bebé, llevaban, no sé, las sillas de ruedas, todo lo que la Unión Soviética estaba ayudando a Cuba. Y también hay un destructor que casualmente llevaba el nombre de Joseph Patrick Kennedy Jr., que era el hermano de John Kennedy, que falleció en la Segunda Guerra Mundial. Había un destructor con su nombre. Se decide detener a un barco de estos libaneses. No se detiene el barco libanés y le dispara salvas. También hay un momento de muchísima tensión, porque podía ser interpretado eso como el inicio del ataque. El barco es detenido a la fuerza y es abordado por los estadounidenses. Yo no sé si los soviéticos lanzaron ese barco para ver si de veras los iban a detener. Y sí, sí los detuvieron. Pero lo que salvaba el día es que era un barco libanés. No era un barco soviético. Entonces no era lo mismo. Entonces los americanos sí llegaron a detener y abordar barcos libaneses, más no soviéticos. Pero también fue un momento de gran tensión. Entonces Kennedy decía, el día 24 libramos. El mundo no se destruyó el día 24. Pero el calendario, el reloj, su tic tac sigue avanzando y en pocos días van a estar operativos los misiles que están en Cuba. Si llegan a ser operativos los misiles, no habrá más remedio que hacer un ataque. Eso del ataque quirúrgico ya fue descartado. Eso no existe. Si tú vas a atacar un país y vas a destruir solamente los misiles, en primer lugar vas a matar a soldados soviéticos, que son los que están operando los misiles. Y en segundo lugar tienes que dispararle a las baterías, tienes que dispararle a las carreteras, tienes que dispararle a las bases, a los aeropuertos, a los aviones. Cuba en ese momento ya tenía 40 aviones MiG, 21 de lo más avanzado. Podrían derribar los aviones gringos, los MiG, 21, ya piloteados por pilotos cubanos. Y entonces que van a entrar estos en su operación quirúrgica y no se van a encontrar con un MiG. Claro que se van a encontrar con un MiG. ¿Cuál operación quirúrgica? Tenemos que hacer un ataque completo y una invasión. Y eso va a suceder el lunes 29. Y esto estamos hablando del día 25. O sea, está el mundo a punto de acabarse. Y entonces los Kennedy, bueno, hoy en día se cree que fueron John y Robert los que hicieron este ardid. El día 25 sorprende a Washington, en donde los periódicos, alguien les filtró una noticia que hoy llamaríamos fake, fake news. La noticia dice que el gobierno de Estados Unidos, con fuentes conocidas que no quieren revelar su nombre, que Estados Unidos estaría dispuesto a terminar con el bloqueo si los soviéticos retiraran los misiles a cambio de la promesa de no invadir Cuba. Hoy se piensa que fueron los Kennedy, los mismos Kennedy que filtraron para darle la vuelta a sus propios generales. De tal manera que le están mandando un mensaje a la embajada soviética. Están diciendo, sí, podemos negociar. Y esa noticia, pues tiene un efecto durísimo en el público. ¿Por qué? Porque ya vimos las imágenes de cómo estaba la gente preocupada por la guerra de los niños en sus simulacros, de los supermercados vacíos, de que la gente estaba... De veras, era un momento de tensión mundial. Lo mismo sucedía en Alemania y lo mismo estaba en Berlín. Lo mismo estaba sucediendo en Londres, estaba sucediendo en París. En Turquía, en Italia, donde había otra base de misiles Júpiter. O sea, el mundo se estaba preparando para la guerra. Se me olvidó mencionar que Kennedy había, para legitimar su bloqueo, Kennedy había convocado a la Organización de Estados Americanos para que avalara el bloqueo. Y la Organización de Estados Americanos lo hace. Tenía 20 integrantes, la Organización de Estados Americanos. Kennedy exige que sea por unanimidad. Pero hay un país que no quiere. ¿Adivinen cuál? México. Y entonces, la resolución de las naciones... De la Organización de Estados Americanos a favor del bloqueo pasa con 19 votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones porque parece que nuestro embajador en la OEA se enfermó ese día y no pudo ir a la sesión. O sea, la manera que libramos decorosamente el no tener que votar a favor de humillar a la isla de Cuba, que es nuestro país hermano, fue haciendo que nuestro embajador se enfermara. Sabíamos que el voto iba a ser unánime y que no lo podíamos parar, pero el costo que tenía para México el decirle no al presidente de Estados Unidos, quizás nuestro secretario de Relaciones en ese entonces considero que la mejor salida pues era hacernos mensos, ¿no? Y entonces ya, pues sí, ahí la libramos, por lo menos no votamos a favor de esta salvajada. Pues bien, entonces es muy interesante porque este mensaje que se le manda a Khrushchev a través de los periódicos tiene un efecto positivo. Eso sucede el día 25. El día 26, porque a partir de ahí vamos a decir casi casi por hora, ¿no, Ramón? Lo que pasó cada día. El día 26, que es ya el viernes, imagínense, la guerra va a empezar el lunes. El viernes hay unos eventos diplomáticos verdaderamente importantes. Hay una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que en ese momento era presidido por la Unión Soviética. Y entonces el embajador Valerian Sorin se enfrenta al embajador de los Estados Unidos, Adlai Stevenson. Por ahí tenemos las imágenes de Sorin y de Stevenson. Y cosa que nadie esperaba, el embajador Stevenson le pone una tunda al embajador Sorin porque es una cosa que no es regular, que en el Consejo de Seguridad tú puedas meterte con unas cartulinas gigantes, así que te metas tú a la fuerza con las cartulinas, en donde está exhibiendo las fotografías de los misiles en Cuba. Y entonces hace quedar el ridículo al embajador Valerian Sorin al demostrarle en frente del Consejo de Seguridad y de todo el mundo que la Unión Soviética miente y que la Unión Soviética sí ha colocado misiles atómicos en Cuba, cosa que hasta entonces Sorin había negado. Pero no ha terminado de pasar esto. El día 26, el día después de la publicación de este, decimos, borrego, de este borrego de que había un posible acuerdo, el presidente es contactado por un periodista, John Scully. Hay una trama así de este medio chueca de cómo le hacen para que llegue. Este John Frost era amigo de Dean Rusk, el secretario de Estado de Estados Unidos, y él le informa, fíjate que ha venido un tipo de la embajada que es mi amigo que se llama Formin, Formin, es este, es un hombre, a ver, aquí lo tengo, Alexander Formin. Perdón, ya se nos sacó el tiempo, Adrián. Chihuahua. Vamos a tener que cortar aquí, pues muchas gracias por vernos y vamos a tener que terminar el próximo programa y iniciaremos con otro tema. Muchas, muchas gracias. Adiós. Adiós.